La figura, la doctora, el ser humano extraordinario que tenemos con nosotros. La historia de la República Dominicana tiene en ella la catedral moral de la política dominicana. Si usted entra a Google y pone ética moral, le aparece el nombre de Doña Milagro. Eso, eso, que bien, yo se lo dije. Muchas gracias a todos por recibirnos. Es un acto que para nosotros es muy importante. Bien. Doña Milagro, el trabajo que usted hace en la institución que usted dirige con tanta dignidad, con tanta transparencia, ¿le es fácil? Mira, es crear una cultura. Es más creativo de lo que la gente se piensa. Cuando se arrastra mucho tiempo haciendo las cosas de una manera y de repente usted tiene que ir a otro espacio, hay que tener perseverancia y convencer de que hay que llevar a la gente a entender el porqué de eso. Entonces, es bonito, Manolo. Es bonito. Lo que pasa es que no se puede no alcanzar. Como, por ejemplo, en esto que estamos celebrando hoy, que es el derecho a saber. El derecho a saber es más importante que la vida misma. Si tú naciste y naciste y estás vivo, pero no puedes saber, tienes que vivir en la ignorancia, tú eres un ser fallido. No eres apto para ser un ser activo socialmente, demandar cambios, responsabilidades, y ser propio dueño de tu destino. Y eso estamos celebrando aquí. Y fíjate cómo lo hacemos. Con colores, con fiestas, con ustedes. Y ese entonces no es fácil. Pero también hay una convicción personal. Yo vengo, como todos ustedes saben, nunca me pude quitar la edad. No puedo comenzar ahora. No puedo comenzar. Sería tardío ese proceso. Vengo de luchas por espacios democráticos, participativos, de honestidad, de una familia con esas características. Y siempre viví peleando por encontrar la brecha donde hacerlo. De repente la vida me dio una oportunidad de juntarme con un equipo, con una presidencia que nunca nos ha defraudado en lo que estamos haciendo. Y entonces es satisfactorio la responsabilidad que tengo arriba, que es mucha, pero es bella, es hermosa. Y me siento bien. Qué bueno. Bueno, Milagros, a través de su carrera usted elevó la meritocracia por encima de las cuotas cuando se habla de la mujer. Hoy en día, la participación de la mujer en la política, ¿debe existir aún una cuota o solamente por el mérito se le pueden abrir estos espacios a las mujeres? Mira, la cuota está justificada aquí, en la historia. Obama jamás hubiera sido presidente de los Estados Unidos si no hubiera conseguido Martin Luther King un avance por pequeñas cuotas. Entonces, donde hay más avance de la mujer en el mundo, en los países nórdicos, en Finlandia, en esa parte de Holanda, donde las cuotas fueron primero. Pero la cuota no es suficiente. Ayer que entró al Panteón de la Patria, la queridísima Abigail Mejía. Abigail Mejía. Abigail Mejía es la... Lo que la mujer no sabe todavía para ganar espacio es que la política necesita estrategia. Que no hay una estrategia para el hombre y uno para la mujer, sino una estrategia. Por ejemplo, Abigail Mejía tuvo mucho que ver en mi referencia. Oye, esa mujer se preparó para crear fuerzas. Si no se tiene fuerzas, no te toman en cuenta. A esta edad, siempre hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque crees una fuerza diferente. No de política que regala, sino de que llené un espacio que la ciudad, que el país quería. No, diría mi ciudad, este entorno de donde soy oriundo. Estaba pidiendo cambios en la conducta de una persona y se creó una fuerza. Yo he hecho esa carrera porque tuvo ese sentido y esa responsabilidad. Y la primera mujer que hizo eso fue Abigail Mejía. Abigail Mejía se preparó para eso. Era una gran comunicadora. Vino aquí y se alió con nosotras, que era un grupo de mujeres que estaba haciendo periodismo para eso. Se partió el conocimiento. En el momento preciso del mundo en que llegó la política a la nación de unidad de la igualdad de género. Abigail se dio cuenta del momento cultural y consiguió dentro de dificultades hacer el voto de prueba. Porque las mujeres comenzaron queridas por prueba y probamos que podíamos. Entonces creo que más que nada es el convencimiento de las mujeres de que es una acción política, no es una cuota, no es un apoyo. Por más cuota que le den, si no la convierte en un reconocimiento, no va para ninguna parte. Pero es el convencimiento de servicio, de una visión digna del ejercicio de la política, donde está ese crecimiento del poder político de las mujeres. Y nota, a mí, pocas mujeres me han preguntado cómo llegué a ti. Porque sabemos. Doña Milagro, una pregunta. Usted, todo el mundo sabe que desempeña un gran trabajo y un trabajo súper delicado, y es mantener, mantener y velar por la ética. Pero usted es un ser humano normal. Usted no le ha dicho al equipo de trabajo suyo lo viernes, el que me escriba mañana, sábado, lo de nunca, porque yo no trabajo los sábados. No me llamen. No me llamen los sábados, porque esto es hasta los viernes. Usted tiene cosas que hacer. Ellos están ahí. Ah, ellos lo saben. Se dijeron, sí, es verdad. No le hagan una pregunta a mí. Además, hay un problema que me da así a mí frente a ellos. Te van a decir que nunca. Y no es verdad. Los muertos siempre. Mira, claro. Dale, dale. Usted está, como dijo Nagüero, en un departamento muy delicado. Le ha llegado información a su despacho, denuncias, información, datos de gente que le ha quitado el sueño. Y tú dices, ¿y cómo ese muchacho se pone a eso? Muchos. Y tengo que, a pesar de conocerlos, de haber tenido vida activa con ellos, tener que sacarlos de la administración pública. Yo no estoy en un sitio para mi corazón. Estoy en un sitio para mi conciencia. Y eso quita sueños. Porque hay gente que tú quieres, que tú has visto incluso crecer, hay una decisión o dos decisiones que me tuvieron a mí dos o tres días sin dormir. Pero las tomé. El problema es no dejarse arrastrar. No es por mí, no es una cosa personal. Esto es un problema social. De necesidad de crear una visión diferente del ejercicio del poder. Mira, vamos a recibir, que nos acompañe en el panel también, Elizabeth Díaz, la directora de Transparencia y Gobierno Abierto. Buenos días. Elizabeth, explícanos un poquito, ¿qué es Gobierno Abierto? Mira, el Gobierno Abierto es un cambio de paradigma de los estados, los gobiernos que sean más democráticos, más abiertos. La iniciativa de Gobierno Abierto pues nace de una alianza, una alianza que se llama la Alianza para el Gobierno Abierto, la cual se fundó en 2011 con ocho países. ¿Y quién es el propulsor de eso? Pues el expresidente Barack Obama en una actividad que tuvo ante la ONU. Y realmente la República Dominicana desde el año 2012 pertenece a esa alianza. Sin embargo, cuando entramos a esta gestión tuvimos que recuperar espacios, incluyendo lo que es el Gobierno Abierto, porque la República Dominicana estaba en el proceso de cierre de su cuarto plan de acción ante la alianza, donde hay 75 países a nivel mundial que son parte de ella. Y estábamos en un estado crítico porque estábamos al borde de la expulsión de la República Dominicana, de la alianza, por la mal co-creación del cuarto plan de acción. Entonces vinimos, co-creamos el quinto plan de acción con cada uno de los requerimientos que tiene la alianza, porque la alianza tiene ciertos requerimientos y entre ellos uno es hacer las políticas públicas con la sociedad. Nosotros como gobierno, nosotros como Dirección General de Ética, no podemos hacer nada sin la sociedad. Y uno de los pilares del Gobierno Abierto, aparte de la participación, la colaboración, la transparencia, es que todo se haga gobierno-sociedad. Y una de ellas fue que recuperamos, entre otras más. Pero le quiero contar, Molly, pero... Sí, claro, claro. Mira, para hacer el quinto programa ahora, tuvimos reuniones universitarios con jóvenes de clubes sociales en las provincias, en las gobernaciones, en diferentes partes del país, con diferentes asociaciones, porque como dice Elizabeth, solamente es válido lo que se hace con la sociedad. ¿Y qué pasó ahí? Le preguntaba a la gente qué querían, porque lo que le preocupó a Obama era que le traían las estadísticas, pero él preguntó un día, ¿y qué piensa el pueblo norteamericano? ¿Qué quiere saber? Y ahí nace un estilo diferente de información. Y entonces, en esta alianza, en la que tuvimos cientos y cientos de personas y muchos sitios visitados, la gente vio lo que quería. ¿Qué quería? La gente quería saber qué ayuda había que darle a la salud mental, a la gente que tuviera falta de salud mental. ¿Qué quería la gente saber? ¿Qué hacían con los niños abusados? ¿Dónde había que llevarlos? Y este programa hermoso de 10 puntos acaba de recibir el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud por el programa de salud, que está dando resultados infinitos. Entonces, es esta colaboración con la sociedad a donde está el éxito de nuestro funcionamiento. Eso yo le quería preguntar. En los avances que hemos tenido en su gestión en el tema de transparencia, ¿cuáles han sido aparte de ese reconocimiento? Mira, nos miden. Señores, nos miden para todo. Para todo. Ustedes tienen rating y es bueno porque estamos aquí por eso. Exacto. Este rating indica quién lo oye y quién no lo oye, ¿verdad? Y entonces, a los gobiernos hoy en día se les hace rating de todo. Y los ratings de nosotros en el mundo están por las nubes. Pero la más... Haber logrado recapturar el gobierno abierto y las políticas de datos abiertos tenía dos cosas grandes. Primero, es la denuncia. Nosotros encontramos muchas denuncias archivadas. Hoy en día, doña Noel, ¿cuántos casos tenemos pendientes de denuncia? ¿De cuánto? ¿De cuánto ha entrado? Sí. ¿En el año? No, no, bueno, diga una... Total. Ah, encontrada. Cuando entramos en 20, eran 300 mil y 50. Bueno, pero ya no vamos a hablar del pasado. Tenemos que hablar del futuro. Pero a eso sí dice... Contentarle a la gente lo que la denuncia. Ahí está la raíz de allá que es la que lleva ese control de recibir esos datos. Eso... Pero después la transformación de la... ¿A ustedes se recuerdan de las comisiones de ética? Para que nos escuchan, doña Milagros, de 300 y pico están en 25. En 25, exacto. Esa fue la respuesta. No se escuchó. La respuesta es que están en 25. Se ha bajado con duda. Pero trabajando y porque no dependen de nosotras. Algunas tenemos que meternos con otros ministerios para preguntar qué ha pasado. Sí. Y ellos se toman un tiempecito, pero eso está todo regulado por la ley. Después Elizabeth les va a hablar lo que son la medición de la transparencia, porque se mide día por día. Entonces, la más... una de las grandes cosas fue cambiar las comisiones de ética. La ética es un valor muy personal o social, cuando nos reconoce la sociedad. Pero las transformaban en comisiones de integridad gubernamental y al mismo tiempo del seguimiento, la consecución de la norma, seguir la norma, el cuidado normativo. Y eso transformó unas comisiones que no hacían nada en unas entidades que están previendo, previendo la corrupción internamente. Y de las cuales ya cuatro mil de sus funcionarios se han formado en las mejores técnicas de investigación y de seguimiento. y además son un suceso al que se refirió inclusive en un discurso el presidente de los Estados Unidos. Esos son cambios que hemos aportado al mundo, a los colegas que en el mundo trabajan en los niveles de nosotros. Doña Milagro, obviamente usted dirige una institución que tiene obviamente que velar y vigilar a compañeros, a amigos también del partido. ¿Tiene usted algunos algunos ministros en la mira porque usted está consciente que son ladrones en pausa y que hay que tenerlo vigilado porque en cualquier descuido se llevan hasta las remas de papel? Mira, yo sé que el ladrón es lo que está aguantado. Yo sé que es un pillo. Por favor, adelante. Tengo cinco nombres. Pero ¿por qué está aguantado? No, no. Cinco nombres. Pero usted, yo no lo puedo mencionar porque están presos. Ah, ¿están presos los ladrones? Ah, no. Hay muy pocos que están libres y yo no, yo creo y no debo ser respetuosa de la justicia. Yo no soy la justicia. Bien. Manolo, te la partí es bien. Sí, sí, sí. usted, usted usa la táctica de pasar a saludar para que no inventen, que tú sabes que estamos viejitos y pasar saludos. ¿Cómo estamos, ministro? Hay un sistema que ya es público. Por ejemplo, por primera vez la historia dominicana, un presidente está publicando su auditoría, la de su gobierno. Eso indica lo que está pasando, Manolo, es que hay consecuencias. Bien. Si tú lo entregaste a tu declaración jurada, un decreto del presidente te va a sorprender. Y esa no responsabilidad del presidente es de la Cámara de Cuentas. Pero lo hace. Segundo, que cualquier situación está ahí, por ejemplo, tú no puedes nombrar gente o no puedes hacer nada del presupuesto que no esté en la ley del presupuesto. Le cuento una anécdota. en el 2000, al cierre del 20, al cerrar el presupuesto había 73 mil millones de pesos ejecutados sin el presupuesto. Se le puso a la ley de presupuesto una notica a la del 2001 que dice cualquier ejecución de presupuesto, ejecución de dinero público que no esté en el presupuesto y se rehace, conlleva la responsabilidad penal y civil del funcionario que lo denuncia. Entonces, hay prevención. Hay la prevención. Donde hay impuridad, se derrama el robo. Tener una independencia de la Procuraduría General es una garantía de que cualquiera ha ido porque se han equivocado algunos y están condenados. Mire, en qué lugar hablamos de rating. ¿Cuál es el país número uno en transparencia y en qué lugar estamos nosotros? Bueno, nosotros... ¿Y cómo vamos? Del mundo son Suecia, creo. Ayúdame, Elizabeth. Son los países europeos. Los países escandinavos son... Con todo respeto, los países de verdad. Noruega, ahí no se pierde un... En Suecia, no se pierde nada. Pero en Latinoamérica el ejemplo era y sigue Chile. Chile es de los países que estaban desarrollados. Aunque no tienen gobernabilidad, el sistema interno de Perú también es bueno. En Colombia hay muchas leyes pero hay la dificultad del narcotráfico que lo golpea por donde quiera. Y nosotros lo que estamos ascendiendo, 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 estábamos en los últimos lugares. En todos los últimos lugares. Y ahora estamos, por ejemplo, en el índice de ejecución presupuestaria de dos siete instituciones, estamos en el sitio número ocho. ¿Cómo? Bien. No, pero vamos bien. Aplausos ahí. Estamos ranteados como las reinas del Caribe. Exacto. En el ocho mundial. Oye, en el top ten. Hame el favor. Vamos a poner las cosas en su sitio. A las mujeres echen un buen abrazo. Aplausos. Mujeres. Eso. Aunque le duela a alguno. Exacto. No, pero tiene una alternativa. Bueno, entonces, nosotros vamos creciendo en todos los aspectos. Venimos muy de atrás. Pero nos reconocen ciertamente cada día más, cada día más por el trabajo de esta gente que nos están acompañando. Ahí está la directora ejecutiva Berenice Barilla, que ahora es la segunda de la comisión de la OEA que vigila los robos, la asustación por causa de corrupción. Tenemos aquí a Elizabeth, que es una estrella, Estado de Anoel, está por ahí, está el sector financiero. Ah, ¿quién está ahí? No veo. ¿Quién? Giovanni, Giovanni. ¿Dónde está? Ahí llegó esa estrella que va a hablar con ustedes de la transformación de las comisiones de ética en comisiones de integridad y cuidado normativo. Me gusta ver gente así, trabajando en puestos así, con relojes normales. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo he visto gente en puestos normales, 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 normales. Yo he visto gente en puestos de 30 mil pesos, uno no lo sabe y tú dices, hay seis años de trabajo. No cuadra, no cuadra. No cuadra. Como que no cuadra. Doña Milagro, ¿cuáles van a ser las diversas actividades que se van a estar desarrollando durante esta semana del derecho a saber? La primera fue una... Ha sido muchas y diferentes reuniones. Un gran... Hubo una exposición en el Senado de la República, en su auditorio, en que una... En que los RAI, porque lo que tienen es responsable de acceso a la información, es RAI. Y esas que necesitaban mucho, ayudan mucho, y hay que ponerles a traspasar sus experiencias. Y los RAI tuvieron ese encuentro en el Senado de la República. Tuvimos, además, una reunión, dos reuniones, en un... En el auditorio de la Policía Nacional. Una reunión con un diálogo de las experiencias de los funcionarios, porque ya vamos a los datos abiertos. ¿Qué es eso? ¿Qué beneficios tienen? Tuvimos una premiación. Ahí se hable de una nota muy importante. Oye, Melissa, pero, no deje que yo me coja con el tema. Ay, Elizabeth, para la trabajar. No, no, no. Elizabeth, cuenta la transparencia. ¿Cómo están los indicadores hoy? Sí, miren, realmente, nosotros hacemos comparativas porque evaluamos los portales de transparencia de las instituciones del Estado. Sí, realmente, les puedo decir que cuando en el primer semestre del año dos mil veintidós, teníamos en el en el primer trimestre teníamos ochenta y ocho instituciones por debajo del mínimo de puntuación, que es ochenta y cinco puntos. Hay una ley que es la ley doscientos guión cero cuatro, la ley de libre acceso a la información pública. Esta es la ley pues que nos regula y lo que trae consigo toda una semana de actividades del Día Internacional del Derecho a Saber que se celebra el veintiocho de septiembre de cada mes y la Dirección General de Ética pues por ser el órgano rector de lo que es la ley doscientos guión cero cuatro pues le corresponde verdad estas actividades y hemos logrado después de muchas capacitaciones, mucho seguimiento, muchas cartas de la doctora Milagro a las máximas autoridades bajar de ochenta y ocho instituciones que estaban por debajo del mínimo pero te estoy diciendo por debajo del mínimo con treinta, veinte, cero, a lograr estar solamente diecisiete instituciones por debajo de ochenta y cinco pero cuando te digo diecisiete instituciones por debajo de ochenta y cinco es que están en ochenta y cuatro punto cinco en ochenta que están fuera pero han ido creciendo entonces nosotros lo primero que hicimos al llegar dentro de tantas cosas que hicimos fue cambiar la resolución que establece las informaciones que tienen que tener los portales de transparencia y en ellas establecimos que no se permitían informaciones en formato de imagen ¿por qué? porque yo sé que ningún periodista quiere información en formato de imagen yo sé que ningún estudiante hace nada con informaciones en formato de imagen por eso somos muy propulsores de lo que son los datos abiertos lo que es la política nacional de datos abiertos que la República Dominicana tiene por primera vez una política nacional y realmente ha habido un crecimiento en las instituciones en cuanto al porcentaje de transparencia señores ¿cuándo soy? nadie quiere que le llegue una carta de la doctora milagros diciéndole tú estás por debajo del mínimo que le manden por whatsapp un meme con la doctora así exactamente le mando milagros y ponen la carta así así es nadie quiere no para que me entregan una que pasó que ahora son 202 personas de instituciones que están por encima de lo que hace inmediatamente milagros es súper importante que en el caso de milagros de la institución hablamos mucho de transparencia y justamente viendo el cuerpo que trabaja con milagros y hablando de transparencia información pública milagros ¿qué día ustedes hacen la fiesta de empleados y dónde para saber hacemos actos muy bonitos cumpleaños reconocimiento pero hemos hecho fiestas con orquesta y todo eso que aquí no hacen milagros en este programa no hacen fiesta empleado el punto era ese el 21 de diciembre oye nosotros somos seres vivos activos y a pesar de la edad yo primo muchachita como debe ser tengo mente de gente joven lo que es un drama porque el cuerpo a veces no aguanta entonces aquí si ustedes se dan cuenta los colores que tienen ellos cada uno simboliza una parte de lo que van a hacer en el rally pero estamos aquí entre flores con ustedes como abierto son flores cielo abierto bueno es un cadillo es un cadillo no me lo maltrate no ya el vino así ya el vino así el vino así el vino mal tratado no le dañen mi presentación no Manolo yo soy yo soy como el framboyán ajá primero la flor y después la vaina mire hábleme de la importancia de la educación en estos procesos porque esto que estamos haciendo esto que usted está haciendo es educar a la sociedad sí es decir a todo el mundo que tiene el derecho a saber pero también tiene el derecho la obligación el gobierno de contestar y tiene medidas y le tomamos ese seguimiento y protegemos ese derecho a saber esto no es una cuestión de juego esto es una ley que se cumple al dedillo se sigue se publican todos los meses se hace el estudio de cómo van cada tres meses se publican lo mandamos a la radio para que todo el mundo lo divulga porque sin sanción sin ciudadanos vigilando nada camina bien y una cosa importante la pregunta se me ha olvidado no no el valor de la educación bueno el valor de para concientizar la población tú sabes que tuve un tiempo de mi vida dedicada a la educación magistral y quiero decirle que eso es fundamental uno de los problemas que tenemos es de educación por ejemplo el por qué la gente tira la basura en el suelo el por qué no respetamos las leyes del tráfico por qué malgastamos el agua por qué no nos tratamos por lo tratamos con violencia por qué no nos podemos reunir como aquí hablar de cosas serias pero con alegría por qué no nos damos cuenta que somos una sola familia la educación es fundamental y la educación tiene que revisar a fondo la formación del ciudadano y los partidos políticos de los que no voy a hablar pero hay que decir esto en la ley de los partidos políticos se les asigna un 10% y lo digo para que se sepa y se siga un 10% de esos fondos en educación ciudadana tenemos que dejar pasar estos procesos y exigir de corazón que se cumpla esa formación ciudadana que tiene que ver todo con todo lo que está esto implicado así es Elizabeth cuáles son los retos que tenemos en cuanto a transparencia cuáles son los retos que todavía el país tiene que que luchar que estamos flojos que estamos flojos mira ayer justamente estábamos hablando de transparencia algorítmica espérate espérate no complicó ahí ya ya me perdí sí ayer trajimos una experta desde Chile hablarnos un poco de transparencia algorítmica para qué sirven los datos para qué sirve la inteligencia artificial como las instituciones pueden utilizar la transparencia algorítmica en beneficio del ciudadano realmente ahí ya estamos dando los primeros pasos con este tipo de transparencia que si tiene sus ventajas tiene sus desventajas también pero tiene más ventajas que desventajas porque el gobierno puede tomar decisiones reales en tiempos reales con algoritmo según puntos específicos por ejemplo quien necesita algún tipo de ayuda real que no sea por ejemplo que yo estoy en el gobierno y no lo necesito pero lo estoy buscando y me estoy beneficiando no hay factores que se pueden medir en cuanto a la transparencia algorítmica y básicamente es eso un poco un poco más allá la transparencia algorítmica creo que las instituciones pero es que no es para menos o sea teniendo y usted me excusa doña Milagro pero es que si yo estuviera en una institución yo no quisiera recibir una carta suya diciéndome que estoy por debajo de los niveles de transparencia verdad entonces nos queda seguir estructurando lo que le pedimos a las instituciones de que la ciudadanía demande qué es lo que necesita qué es lo que quiere saber y que estamos ahí para servirlo claro porque nosotros como dirección general de ética el gobierno no puede hacer nada sin el ciudadano nosotros tenemos un primer plan de apertura de datos abiertos que como decía doña Milagro lo hicimos con estudiantes lo hicimos con el sector empresarial y salieron cosas por ejemplo que querían saber la ubicación de dónde estaban los museos nacionales de la república dominicana los monumentos de la república dominicana que quizás en su momento yo como directora de transparencia pues no pensaba en que eso quizás era importante pero cuando nos reunimos con los estudiantes nos reunimos con la gente sabíamos qué era lo que ellos realmente quieren y para nosotros que la ciudadanía se acerque a nosotros como dirección general de ética para nosotros escucharlos y ver qué propuestas tienen y qué podemos pues nosotros desde la dirección general de ética impulsar para nosotros es fundamental una yo quiero hablar con mi amigo ahora con Tabela con el oiga yo me preocupo yo me preocupo esa es una actriz mi prima mi prima querida miren a mí me preocupa el tiempo que ustedes están tardando en hacer un cambio para su anuncio pero Dios bendiga Dios bendiga usted lo ha salvado dice Andrés Payá dice Andrés Payá que muchas gracias vamos a la de la chula Silvia Silvia ahora y también yo tengo necesidad de control de la gente que trabaja conmigo participe porque yo me estoy cuidando y me tienen que ayudar en eso a que no vean mi institución a mis lados sino al conjunto de hombres y mujeres que estamos trabajando en esta dirección por él para quitar el director financiero el que busca los cuatro vámonos por una pausa no, él no apreta él no apreta él no apreta vamos a una pausa vamos a una pausa estamos desde desde el parque del este estamos desde el parque del este hoy cerrando gracias doña Milagro gracias doña Milagro cerrando lo que es la semana de derechos saber que dirige nuestra dirige nuestra hermana nuestra amiga de años doña Milagro Ortiz Bosch y es asesora del poder ejecutivo en materia de ética transparencia anticorrupción y directora general de la DJI así que vamos por una pausa y en breve regresamos con el mañanero dímelo Coeli el mañanero lo nuevo y lo mejor por la bacana 105.7